La verdad que se siente y lo expresaron, lo expresamos también nosotros los técnicos, como te digo, en este tipo de reuniones, porque llegó un momento en que prácticamente todos los equipos tenían 7, 8 lesionados, era muy difícil recuperar jugadores, había periodos donde teníamos que jugar entre 5, 7 partidos, domingo, miércoles, domingo, y mucha gente dice, bueno, en Europa juegan igual, con el tema de la Champions, de las copas internas, el problema es que acá nosotros vamos a jugar a Vancouver y son 4 horas de vuelo, con cambio de horario, volvemos después del partido, llegamos a las 5 de la mañana, y eso que nosotros estamos en la mitad, no estoy hablando de equipos... Como Florida, por ejemplo, los que están en Miami o Atlanta. Atlanta, terrible, los equipos de California, New England, los de Nueva York, la carga de partidos, sí, obviamente que jugar 90 minutos cada 3 días te influye mucho, pero además está sumando los viajes. ¡Gracias!